El lanzamiento de la Escuela de Liderazgo, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, y que lleva por nombre el de Rosalía Arteaga, fue todo un éxito durante este fin de semana. El acto fue parte de la Cumbre Manta Joven 2021, realizado en el Hotel Wigan por el municipio de nuestra ciudad, Puerto. A él asistieron cientos de jóvenes de la provincia y el país. Bueno, pues me parece increíble ya que el primer paso para cumplir tus sueños es emprender. Empezar desde uno mismo, tener ese valor de arriesgarse a hacer lo que uno de verdad quiere. Y más bien quitar esas murallas que nos hacen creer que debemos de depender de grandes compañías para salir adelante. Nosotros mismos tenemos el valor de salir adelante. Antes del acto central de la inauguración, la ex vicepresidenta de la República y actual directora de la Fundación Fidal, Rosalía Arteaga, quien da nombre a la Escuela de Liderazgo, dio una magistral conferencia en la que destacó el papel de la mujer en todos los ámbitos y de manera especial en la política. Ella agradeció el gesto a los directivos de la academia por ubicar su nombre a la Escuela de Liderazgo. Estoy realmente conmovida frente a las palabras del rector, del alcalde y el hecho de que una universidad a la que quiero tanto, la ULEAM, haya decidido poner a la Escuela de Liderazgo mi nombre, Rosalía Arteaga, pues es realmente algo que me compromete. Y desde luego el compromiso está de colaborar, de seguir apoyando con entusiasmo y de seguir haciendo que nuestro Ecuador sea mejor en base al liderazgo de los jóvenes. La Escuela de Liderazgo, Innovación y Emprendimiento funcionará en varias ciudades donde la universidad tiene extensiones y la formación de quienes participen en ella será de 240 horas, distribuidas en seis módulos de 40 horas, o sea, un módulo cada mes. La formación será del 50% práctica, mientras que la teórica se dividirá en el restante 50%, 25% presencial y 25% vía online. La ULEAM inicia y lanza su Escuela de Liderazgo que estará abierta a toda la provincia de Manaví. Queremos capacitar por lo menos cada seis meses a 300 jóvenes. Quiero hacer este lanzamiento que mejor fuera de la formalidad, dentro de ese entusiasmo, de esa alegría y esa frescura que tienen los jóvenes. Yo solo quiero agradecer al rector por la visión que ha tenido de fortalecer sobre todo lo que somos, lo que pensamos y lo que queremos.